Te invitamos a que seas parte de nuestro evento solidario el próximo 12 de octubre de 12 del mediodía a 6 de la mañana. Vamos a estar realizando un stream de 18 horas en vivo en nuestro canal de YouTube, en la página bodeguera. Todo lo que recaudemos ese día será destinado al merendero Carita Feliz. Contaremos con la presencia del plantel profesional, históricos y glorias del club, jugadores de disciplina, el cuerpo técnico, los dirigentes y junto a ello vamos a tener entrevistas, charlas, competencias, vamos a exponerlo ahí que jueguen y ustedes del otro lado van a poder participar de importantes premios y sorteos. Pueden colaborar por Mercado Pago al alias bodegue.solidario o con moneda extranjera por Paypal al mail bodegue.tv arroba gmail.com y también con alimentos no percederos acercándolos a las cañas 1551 de Dorreo Guaymallén en el día y en el horario del programa o al Club Bodegruz. Por eso te esperamos a que participes y que juntos lleguemos al objetivo de juntar un millón de pesos y así ayudar al merendero Carita Feliz, porque a Bodegruz lo hace grande su gente.